La disfunción eréctil es una condición multifactorial. Como tal, la edad es uno de los factores que principalmente predisponen a la disfunción eréctil. Se ha determinado por estudios poblacionales grandes que más del 50% de los hombres a partir de los 50 años padecen de algún grado de disfunción eréctil. Sin embargo, por patologías neurológicas, traumáticas, hormonales o congénitas, una persona puede tener disfunción eréctil antes de los 50 años. Otra de las causas que tienen que ver con la disfunción eréctil, como mencionábamos, que es multifactorial son condiciones hormonales, neurológicas, arteriales, venosas o alteraciones psicógenas que pueden llevar a una disminución en la calidad de las erecciones. Si la disfunción eréctil se sospecha que tiene una causa orgánica, tenemos que ir a estudiar cada uno de los factores que tienen que ver con la erección en el hombre. Es así como realizamos ecografías con análisis Doppler e inyección de medicamentos en los cuerpos cavernosos para valorar la calidad de los cuerpos cavernosos, las túnicas que reculen los cuerpos cavernosos, las arterias y venas del pene. El sistema hormonal lo podemos estudiar por medio de la medición de las diferentes hormonas que tienen que ver con la función sexual masculina. Igualmente, si sospechamos que la disfunción eréctil tiene un origen psicógeno, tenemos que apoyarnos en los sexólogos para indagar un poco en esta parte del componente psicológico de cada persona y determinar si hay allí alguna causa existente para que la persona pueda tener síntomas de disfunción eréctil. Para el tratamiento adecuado de la disfunción eréctil debemos contar con un buen diagnóstico. Como mencionábamos, existen diferentes sistemas encargados de la función eréctil en el hombre y tenemos que analizar cada uno de ellos para dirigir el tratamiento específicamente al sistema que esté fallando. En los últimos años, el tratamiento de la disfunción eréctil ha avanzado muchísimo y ahora los pacientes cuentan con muchos recursos para el manejo de su disfunción eréctil. Tenemos medicamentos que se toman por vía oral que pueden mejorar la calidad y la duración de las erecciones. Cuando estos fallan, podemos recurrir a medicamentos que se inyectan directamente en los cuerpos cavernosos y finalmente, en los casos más severos, las cirugías de implantes intracabernosos permiten a cualquier persona poder alcanzar una erección satisfactoria. .